Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. Cuatro características de la gente inteligente, cuatro características de la gente sabia. Todos somos inteligentes, pero no todos mostramos inteligencia. Número uno, hablan poco. Número dos, se saben controlar. Número tres, escuchan con sentido de utilidad. Y número cuatro, tienen un espíritu educable. Así yo muestro inteligencia, muestro sabiduría. Número uno, hablan poco. La gente inteligente habla poco. Usted puede ser amo de su silencio o esclavo de sus palabras. Si habla mucho, se equivoca mucho. Número dos, escuchan con sentido de utilidad. Escuchar con sentido de utilidad es cuando yo estoy escuchando algo y estoy pensando desde ya en cómo voy a hacer para utilizar lo que estoy escuchando. Número tres, se saben controlar. Son dueños de sí mismos, son inteligentes emocionalmente, muestran dominio propio. Y número tres, tienen un espíritu educable. Se dejan moldear. Una persona que piensa que todo lo sabe simplemente es que ha dejado de pensar. Esas son cuatro características de la gente sabia, de la gente inteligente. Éxitos.